Ángel, ¿están ustedes participando, integrando, o es más, organizando este bloque opositor amplio? No, fíjate que nosotros estamos en nuestra ruta de renovación de las dirigencias del partido a nivel nacional, estatal y municipal. Nosotros nos vamos a presentar como una opción para los ciudadanos, una opción nueva que puede sacar a México de la crisis. No descartamos las alianzas para las elecciones el próximo año. Las alianzas dependerán en los estados, pero hoy, como estamos viendo, el presidente anda muy nervioso. Yo les digo que se serene, que esté tranquilo. El presidente sabe que ha perdido más de 30 puntos en las encuestas en un año y medio, y que la crisis de salud, la crisis de inseguridad, la crisis económica, le puede pagar factura en el próximo año. Entonces, hoy empieza el presidente, en lugar de hablar de soluciones a los mexicanos, empieza a hablar de elecciones. Entonces, fue lo que pasó el día de hoy. Estoy viendo el tuit que comentabas, Manuel, de Cedeño, sobre el tema. Está muy claro que ha querido el documento de la propia Secretaría de Gobernación. Es lo que nosotros ni enteramos. O sea, no han tenido ninguna conversación, ninguna plática. No están formando un bloque opositor amplio. No, aún falta mucho tiempo. Imagínate, falta un año para la elección de los 2021. Y López Obrador está pensando en el tema de la revocación de mandato. Y luego plantea que hay una conspiración contra él. A mí me preocupa mucho el discurso de odio, Manuel, y esto es de fondo. El que López Obrador quiera convertir a los opositores en conspiradores. Son dos cosas distintas. El opositor, como lo es PRD, actúa dentro del marco de la ley, con las libertades que nos da la Constitución para criticar al gobierno y generar alternativas. Hoy el presidente nos quiere poner en la misma charola a la oposición como si fuéramos conspiradores. Como si derrotarlo en el 2022, suponiendo que fuera a haber un tema de revocación de mandato. Que además quien lo propuso, Manuel, tú lo sabes bien, fue el propio presidente de la República. Y se lo aprobó el Congreso. Entonces ahora resulta a López Obrador que le da miedo a ver una revocación de mandato porque puede perder y nos acusa a los que pudiéramos o no en dos años, Imagínate, Manuel, participar en una revocación que tuviéramos la osadía de ganarle en un ejercicio democrático. Ahora seríamos conspiradores. Creo que el discurso del presidente está generando odio y puede generar violencia física en contra de los opositores. Por lo pronto registramos esto que nos dices, Ángel. El PRD no participa, no al menos en este bloque que hoy se mostró, se presentó en la mañanera. Gracias, como siempre. No, al contrario, Manuel. Y si hubiera alianzas, por supuesto que se las vamos a informar en el tiempo que sea necesario. López Obrador hizo una serie de alianzas amplias para ganar la presidencia. Sí, y se vale, eso es legal. No podríamos hacer alianza dentro del marco de la ley, Manuel. Sin duda. Gracias, Ángel. ¿Ustedes están participando, integrando, es más, organizando este bloque opositor amplio del que habla el presidente López Obrador? No, mira, categóricamente rechazamos eso. Al final del camino, lo más importante hoy es robustecer y fortalecer la democracia en nuestro país. Hemos dado un ejemplo no solo de responsabilidad, de compromiso con México. Tiene que haber oposición, oposición crítica, inteligente, como lo hemos hecho nosotros. Por eso, pues, nosotros no podemos aceptar esas aseveraciones que hacen desde el gobierno federal. Y nosotros sí estamos trabajando en construir acuerdos y consensos apegadas a derecho, en respeto pleno a la constitución. Este gobierno llegó mediante una coalición también, de manera transparente, de manera amplia. Y es lo que estamos trabajando nosotros. El PRI está construyendo en tener candidatos, mujeres y hombres sólidos en cada uno de los distritos y de las regiones. Y, obviamente, construyendo y trabajando para construir consensos más amplios en una misma plataforma política para ganar la confianza de los ciudadanos. Lo que sí vemos es que, ante la falta de resultados del gobierno, ante la falta de darle soluciones a la gente, bueno, se den este tipo de comentarios que, primero, polarizan más al país, dividen más a los mexicanos, cuanto que hoy nosotros, desde el PRI, hemos hecho una convocatoria amplia a un gran pacto nacional, pensando siempre en el país, primero en México, y presentando propuestas. Lo que ha hecho el PRI, y desde el tiempo que estamos al frente del partido, es proponer propuesta clara para que la gente decida. Entonces, ustedes no participan de este bloque, y lo que nos dices, Alejandro, es que el presidente está buscando rival con quien contrastar, está buscando sobre quien descargar responsabilidades, si algo se atora o algo se está atorando en el camino. ¿Es eso lo que busca? ¿Está armado esto artificialmente? Negóricamente te diría, con mucho énfasis, a ver, ese documento que se presentó, pues obviamente lo rechazamos totalmente, es inaceptable eso, lo que sí estamos trabajando todos en es construir acuerdos y consejos para tener mejores alternativas, para tener propuesta clara, para que el ciudadano decida, lo he dicho muchísimas veces, fue un error votar por Morena, está pagando las consecuencias donde gobiernan, no hay resultados, no hay crecimiento económico, no hay resultados en seguridad, no hay atención ante un tema tan importante como la emergencia sanitaria que vivimos. Entonces, lo que queremos es que le vaya bien al país. El PRI no es una oposición contestataria, recalcitrante, que está en todo con el no. Nosotros queremos que le vaya bien al país, lo hemos dicho. ¿Ustedes participan, organizan este bloque opositor amplio del que habló el presidente en la mañanera? El presidente López Obrador es capaz de invertir documentos con tal de seguir golpeando a la oposición. Por supuesto que no tenemos nada que ver con ese documento. Lo que sí es cierto es que sí tenemos una estrategia para, de la mano con la sociedad, construir una nueva mayoría opositora. México requiere que se reconduzca la política económica, la política social, la política de seguridad. Desde la Cámara de Diputados, con una nueva mayoría opositora, podemos sentarnos nuevamente a dialogar, a discutir, a construir juntos. Y que todas estas propuestas que hemos venido haciendo para reactivar la economía y un sinnúmero de ellas, pues puedan llevarse a cabo. México y todas las democracias, Manuel, requieren contrapesos y Acción Nacional lo ha dicho abiertamente, con total transparencia. El PAN estaría, pues, dispuesto a construir una mayoría opositora para reconducir la vida política de nuestro país. Con la sociedad y con otros partidos, quizá también en alianzas electorales. Por supuesto que haya apertura casuística, Estado por Estado. Ya tendremos que analizar cada coyuntura, cada realidad, respetando la militancia del partido. Bien, pero no, como tal, este bloque no existe, no se han reunido, no tiene este nombre, el documento que hoy se presenta, ¿es real o lo desconocen? No, no conocemos ni siquiera el documento, al menos nosotros lo conocimos porque el presidente lo presentó. Nunca lo habían visto. Y ahora, pues, resulta que pareciera que hasta está creado ya por ellos mismos. Digo, digámoslo con claridad. El presidente se la pasa en la búsqueda de construir enemigos, de hablar de los buenos, de los malos, de los ricos, de los pobres. Y eso, ese juego no le conviene a México. No podemos estar al contentillo de un solo hombre. México es un país de muchas personas, de muchas voluntades, y debemos de buscar construir dentro de la pluralidad. Y por eso, con total transparencia, sí hemos dicho, que en el 2021 buscaremos esa conformación de una nueva mayoría opositora para reconducir la política económica. De hecho, a los diputados de Morena se les pidió una carta firmada para que no le moviera nada al presupuesto, de manera humillante, Manuel. Eso es lo que no podemos permitir. Y por eso es que sí, claro, que estamos dialogando. Y claro que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados hemos buscado generar contención. En esa intención del presidente de él poder modificar el presupuesto sin la aprobación de la Cámara de Diputados, pues por supuesto que sumamos fuerzas, y eso es lo que requiere México, que independientemente de nuestras ideologías, que pongamos por delante al país.